Bueno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se mostró preocupada por los reportes sobre la alta prevalencia de violencia de género contra las mujeres, las niñas y las adolescentes en Nicaragua y realizó un llamado al Estado a actuar con la debida diligencia para prevenir este tipo de violencia. Para la CIDH, el Estado nicaragüense debe reconocer la gravedad y extensión de la violencia en razón de género y comprometerse seriamente a abordar de forma inmediata estas violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes en ese país. La Comisión también ha recibido información preocupante sobre la prevalencia de violencia sexual contra niñas y adolescentes en Nicaragua, que representaría 80% de todos los casos denunciados de violencia sexual contra mujeres. Muchos de estos hechos son cometidos por personas cercanas a ellas, como familiares, vecinos, conocidos, profesores y compañeros. Pero la CIDH en Nicaragua, para ella, muchas de las niñas y adolescentes afrontan embarazos no deseados como consecuencia de actos de violencia sexual y estos embarazos son la consecuencia directa e inaceptable de un crimen e impactan de forma severa en la vida, la integridad y el desarrollo personal de las víctimas. Por tanto, el Estado debe reconocerlo de esta manera.